Al rendir su primer informe de gobierno ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno, hizo un resumen de las gestiones emprendidas durante los primeros nueve meses de su gestión. Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oserio Chong, quien acudió en representación del presidente de la República y por gobernadores de diferentes entidades federativas, el Ejecutivo Local informó que se han destinado a más de 6 mil millones de pesos a la seguridad alimentaria a través de desayunos escolares, pensiones alimentarias para adultos mayores y comedores públicos, logrando cubrir las 16 delegaciones. Un tema prioritario es asegurar la alimentación de nuestros habitantes, derecho humano fundamental, sin el cual no es posible avanzar hacia una sociedad más educativa. Hemos destinado por ello más de 6 millones de pesos a la seguridad alimentaria a través de desayunos escolares, pensiones alimentarias, comedores públicos, logrando cubrir las 16 delegaciones políticas. Con una inversión superior a 127 millones de pesos, actualmente el gobierno otorga alimentos de calidad a la población de escasos recursos entre 151 comedores públicos, comunitarios y populares. En esto se han servido más de 8 millones de raciones de comida caliente y productiva de manera gratuita o de bajo costo para la población vulnerable. En el tema de la salud, precisó que además de la reforma a la ley de la salud, que establece como obligación la realización de un examen médico general, una vez al año a todos los usuarios de los servicios de salud en la Ciudad de México, se crearon clínicas especializadas en diabetes y se reinauguraron tres centros de salud. En el tema de seguridad, se crearon estrategias conjuntas con el Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y el gobierno federal y se logró un descenso en el índice delictivo del 12.4% con respecto al 2012 en la capital del país, informó Miguel Ángel Mancera, entre otros temas. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.